El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Pedro Flota Alcocer, reconoció que para que los quintanarroenses vuelvan a creer en su partido, deben tener buenos gobiernos y contar con verdaderos legisladores de oposición. Se señaló que como presidente del PRI su objetivo es entregar buenos números, aunque reconoció que ya no será como en la época de gloria en la que arrasaban y era el otrora poderoso partido. A mí me tocó la época en la que dirigentes y funcionarios emanados del PRI teníamos todo. Hasta cola vía en mi oficina de quienes buscaban una candidatura. Luego vino la situación desastrosa, añadió. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.